Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Mayra, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video en el cual que creen me las volví a traer aquí a una nueva tienda, la TJ Maxx para que me acompañen a dar el recorrido juntas, vamos a ver que es lo más nuevo que tienen para navidad así que pónganse muy cómodas, espero que disfruten de este video no olviden suscribirse si aún no lo están, pero sobre todo no olviden de prender sus notificaciones para que cada vez que suba un video les llegue esa notificación y bueno vamos a empezar, lo primero que vi al entrar a la tienda fue esta hermosa colección se me hizo muy muy bonita, tienen sus tazas, tienen esa para poner la cuchara cuando uno está cocinando esta galletera, se le puede poner galletas o también se le puede poner café estas tazas que están hermosas y la verdad es que se ven y se sienten de muy buena calidad el precio es $4.99, el precio se me hace muy bien en comparación a otras tazas que he visto que la verdad es que a veces siento que exageran en los precios pero bueno yo hasta ahorita no soy así como que muy fanática de las tazas quien sabe más delante verdad de hecho ahorita que lo estoy diciendo, creo tengo años que no he comprado tazas aunque déjenme decirles que esas de venaditos y otras que van a ver un poco más adelante, si llamaron mucho mi atención que es algo muy raro pero bueno lo siguiente que veo siempre que vengo aquí a la TG Max son estos para poner el ajo de a tiro se me olvidó el nombre si se han fijado que casi siempre que estoy grabando los videos siempre se me tiene que olvidar el nombre de algo no sé a lo mejor son ustedes que todavía me ponen un poco nerviosa pero pues aquí ando echándole ganas de hecho también cuando estaba grabando este video en la tienda tenía mucha mucha pena porque había gente que se me quedaba viendo y por un momento quise dejar de grabar porque me daba mucha vergüenza pero después yo me conozco ya sé que cuando llegue al carro me voy a arrepentir y voy a decir por qué no grabé entonces me aguanté la vergüenza y seguí grabando pero bueno pues sigamos con el recorrido y aquí de este lado tenían estos moños que su precio es $7.99 se me hacen muy bonitos yo me recuerdo la primera navidad que pasé la primera navidad de casada yo me acuerdo que puse un moño lo compré en la Walmart es rojo y creo que todavía por ahí ha de andar y yo lo puse en la puerta pero pienso que también se pueden poner como en el árbol hasta mero arriba y miren esta tablita de miren ya ven ya se me volvió a olvidar el nombre de este monito pero se me hace muy bonita de hecho también vi muchas cosas de Gingerbread así se llama y ya me acordé ya ven y ya ni las terminé de grabar ahí en ese pedacito había más cosas bonitas pero ahí estaba una señora y no quería así como que estorbarle el pedazo estaba muy chiquito y aparte esa señora así se veía como que estaba comprando cosas yo ahorita nada más ando así como que viendo a ver qué hay y qué no hay yo sé que ya les he dicho en videos pasados pero primero quiero ver lo que tengo en mi casa y entonces usar mayoría de lo que tengo ya no más como comprar algunos toques de los colores que quiero ese es mi plan verdad pero pues hasta la fecha hasta el día de hoy no he hecho nada de eso me da un poquito de flojera ver qué es lo que tengo pero bueno por aquí este tienen como las cositas de como las velas miren como este pinito en todas miren trato de trato de ponerles la cosa con el con el precio para que ustedes también vayan viendo esta corona está demasiado bonita en persona se ve mucho más bonita que en la cámara lo que sí es que tiene bastantes brillos como pueden ver mi mano nomás apenas la toqué y se llenó aquí de otro lado tienen otra igualita creo que eran las únicas dos que tenían están muy muy bonitas y el precio también no se me hace tan mal aquí también estos otros candelabros que miren encuestan en $7.99 para poner velas en su mesa así que ya saben para las que les vaya gustando algo chequen sus tiendas porque aunque todavía es muy temprano para la navidad pues como ven ya en las tiendas está lleno de cosas y yo pienso que es buen tiempo para empezar a comprar porque luego se van bien rápido a mí todavía me faltan algunas otras tiendas que quiero recorrer antes de empezar a comprar así que también es muy importante que se hagan su presupuesto antes de salir para que así sea todo más fácil y miren por aquí estaban también estos patines que se me hicieron muy bonitos estos tienen encima son como más bien es como un arreglo de un arreglo para navidad me imagino que saben como los he visto que los ponen los ponen así como en un cuadro el cuadro es así como dorado grueso y en la parte del medio no tiene nada no tiene vidrio ni nada simplemente lo ponen recargado en su pared y así en medio ponen como que sus patines y se miran muy muy bonitos miren este también les quería enseñar este pino que cuesta en 49.99 este es el mismo material que las otras dos coronas pero si checaron lo alto que está está altísimo bueno no altísimo pero está o sea está relativamente alto está también muy muy bonito así que ya saben por si quieren irse a dar la vuelta a sus tiendas y mientras por aquí de este lado tienen todos estos arreglos para nuestras mesas aquí también tienen miren esta camionetita en color blanco está en 24.99 también tienen estos otros patines en color blanco y también encima tiene como un arreglo aquí hubo varias cosas especialmente en esta área que yo quería como sacar o sea sacarla para mostrárselas un poco más pero estaban las cosas muy muy apretadas y pues con una mano andaba grabando y con la otra andaba viendo así que no quería como que quebrar nada y mejor las dejé si mejor las dejaba ahí porque miren aquí si se puede apreciar quise sacar esto y a veces por querer sacar una base se mueve la otra y luego se cae y se quiebra y no 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 para qué verdad mejor decidí dejarlo y espero que así lo puedan ustedes apreciar un poco aquí en la cámara acá tienen más patines en color rojo ya les había dicho su precio es de 29.99 definitivamente sale mucho mejor comprar las cosas ya después de que se acaba la navidad como por enero yo el año pasado ah miren les quería enseñar también este otro como arreglo se me hicieron súper curiosos y bonitos de esa estrella que va agarrando como que si la fuera a poner allá en la punta del arbolito no sé me gustó bastante como se ve pero bueno les decía que el año pasado yo en la tarde compré algunas cosas espero que todavía tengan el precio por ahí pegado lo voy a checar para enseñárselas para que vean que los agarré a muy buen precio pero bueno voy a dejar de hablar un rato espero que no las haya estado aburriendo para que sigan disfrutando de este video no olviden suscribirse si aún no lo están regalarme un me gusta si les ha gustado este video y sobre todo prender las notificaciones ver en todas para que así cada que suba video les llegue un saludo chis Gracias por ver el video. 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 Oigan y esos pinitos se me hicieron bien bonitos. Unos están en $7.99, unos están en $14.99 y otros en $7.99, dependiendo yo creo que del tamaño. Así que aquí están también todos estos gnomos. ¡Suscríbete. Y mientras por acá por este lado tienen las espigas, las ramas, como sea que ustedes le llamen, las coronas, guirnaldas, los cascabeles. Es más que nada como cosas para colgar en las espigas para rellenar los árboles o para poner en unas bases. Oigan y ya como último, ya casi estamos por ver el video, ya simplemente les voy a enseñar alguno que otro cojín de navidad. Este en lo particular a mí me gustó muchísimo. Me gustó las snowflakes que tiene, así como bordadas con perlas a mi figura que son. Y acá por este lado también tiene este otro que tiene gnomos. También se mira súper súper bonito. Su precio es de $24.99. Pero bueno, pues yo creo que aquí las dejo. Muchas gracias por ver este video. Gracias por acompañarme en este recorrido. A mí me sirve muchísimo también para distraerme. Así que gracias por su compañía. Espero que este video les haya gustado. No olviden regalarme su me gusta. Y yo las estaré viendo en un próximo video, si Dios me lo permite. Bye.